Fasecolda promueve el crecimiento sostenible de Colombia mediante la gestión de riesgos emergentes, el compromiso con la educación y el fortalecimiento de la sociedad a través de los seguros y la inversión para transformar positivamente el entorno de nuestro país. Realizamos análisis prospectivos para identificar y gestionar los nuevos retos de la industria aseguradora, reconociendo oportunidades para mejorar la vida de los colombianos. Promovemos la inclusión financiera para ampliar el acceso y uso de los seguros para todos como herramientas de protección y progreso. Mejora en procesos de colocación de seguros y la experiencia del cliente. Y facilitamos que personas de todas las edades y contextos sociales conozcan sobre riesgos y nuestro programa de educación financiera. ¡Viva Seguro! En Fasecolda, propiciamos soluciones innovadoras de protección y educación para contribuir con el desarrollo sostenible de Colombia. ¡Viva Seguro! ¡Viva Seguro! ¡Viva Seguro! ¡Viva Seguro! ¡Viva Seguro! ¡Viva Seguro! ¡Viva Seguro!